Yo la violo otra vez Yo la violo otra vez ¿Dónde? Paradita allá en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las cejitas ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las cejitas ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué 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 bonita, Gracias.